Decía Macario Romero, oiga mi general Plata, Quiero que me dé licencia. Mejoraste la dormida, no vayan a sospechar. Y brindé con ella, sin estar presente, y brindé con ella, por su amor ausente. Dentro de mi copa puse tu retrato, y en ella su imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy lentamente, todo su recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí su recuerdo, pa' que nunca más vuelva a lastimarme. Que bonita paloma azul, que con sus alas, transita por donde quiera. Que bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera. Que bonito cantan, los gilleros en la sierra. Pero más bonito cantan, en tiempo de primavera. Que bonita paloma azul, pa' que esperara mañana. Si no es ahora, pues cuándo. Si hay mucha ropa tendida, más tarde voy a llegar. Ya te prometí mi vida, y no te voy a fallar. Mejoraste la dormida. No vayan a sospechar. Mejoraste la dormida. 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 No vayan a los labajos. Gracias por ver el video.